Bueno Martín, nuevamente en Central San Carlos, una cumpla que, bueno, la línea haciendo un poco de historia contigo, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy contento, agradecido por la gente de Central y otra vez vuelve a confiar en nosotros y vamos trabajando un poquito, buscándole la vuelta al equipo con miedo y haciendo un par de amistosos a la parte tenemos un profe que sabemos lo que es, lo que representa, tanto para la ciudad como para los clubes tanto para la Liga Santa Ficina, dentro del primer nivel, entonces también estoy trabajando Bueno, vos que sos un conocedor de la Liga, nuevamente se ha transformado en una zona sur absolutamente competitiva como es casi siempre, ¿no? Sí, pero la zona sur siempre es competitiva, acá no te podés cuidar y todos los clubes trabajan en crecimiento Lebrano Saperegas, si bien es su segundo año en Liga, ha crecido, ha contratado entrenadores, trajo jugadores el golpe de otro equipo fuerte, que ya hace un par de años que viene participando, van manteniendo los planteles o sea, siempre la zona sur es una zona fuerte, no hablar de lo que está, Libertad Progresista Central y bueno, es importante que se suma a una nueva institución como es a usted, digamos, que va a transformar la plantilla de primera Siempre es importante, siempre para el fútbolista es importante que los clubes traten de crecer incluso, me han comentado que han hasta sembrado la cancha es siempre importante, para la Liga que se suma a un club y que trabaje en una nueva conciencia, siempre es importante Y por supuesto esto de la promoción, que después atendiendo lo que está haciendo San Agustín ahora y atendiendo las otras instituciones que también tratan de limitar y creciendo, es muy posible que haya más equipos en el futuro Por supuesto, por supuesto, esto sienta un precedente muy importante para la Liga que bueno, se ha hecho un trabajo como promocional y bueno, hoy tiene su fruto con un independiente San Agustín que va a participar en primera, va a ser su primera experiencia y bueno, para que los otros clubes se vayan acoplando y vayan viendo cómo trabajó un independiente para llegar a lo mismo, ¿no es cierto? ¿Tu talía, digamos, al lado de Dios, bueno, obviamente lo de Tercera División y te hemos visto en muchas oportunidades, bueno, con planillas, digamos, recabando información y estadísticas, ¿así? Así es, sí, yo le digo un poco todo lo que es la estadística a Dios, en la parte táctica y demás, bueno como hace cualquier ayudante de cualquier cuerpo técnico, ¿no? Mucha suerte, ¿eh? Muchísimas gracias